Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV, bienvenido a un tutorial más donde veremos cómo utilizar Python con Microsoft T. Microsoft T es un protocolo muy genial de comunicación que te permite mandar mensajes muy rápido entre circuitos, sistemas, lenguajes de programación, por mandar de JavaScript a Python y otros lados más interesantes. Esta es una parte de una serie que estamos viendo un montón de videos sobre Microsoft T. Si tú me ves por acá, te recomiendo que veas que es Microsoft T que está allá, abajo, arriba, abajo, por algún lado está en la pantalla que tú le podías click. Si te gustan los videos de tecnología y quieres aprender más cosas, pues suscríbete desde allá para que puedas aprender un montón de cosas interesantes. Y démosle. Para usar Python hay diferentes librerías. Vamos a usar la de pavo-python que vamos a utilizar para nuestro tutorial. Y necesitamos un broker que es el servidor donde mandamos la siguiente información. Voy a usar uno gratuito que podemos usar de mosquito. En videos futuros veremos cómo usar nuestro servidor, nuestro computador o nuestro servidor que tengamos en la nube. Esto es lo que vamos a utilizar. Vamos a usar Python 3. Voy a usar mi editor que yo uso Atom para trabajar. Voy a crear dos archivos que voy a utilizar. Uno es mqtt.johnpu para publicar y el otro mqtt.johnsu para suscribirme. Que son las dos funciones básicas que puedo hacer en mqtt.johnpu. Para suscribirnos, que lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi código. Voy a quitar todos los comentarios para que quede más limpio y después explicar más simplemente las partes del código. En mqtt.johnpu podemos usar dos cosas, ya sea publicar o suscribirnos. Ahorita vamos a suscribirnos y podemos decir ya sea a un tópico específicamente, a la temperatura. Podemos decir que subimos a una rama o a un nivel que queremos utilizar. Como tutorial anteriores vamos a usar los niveles. Esto es lo mismo en el de mqtt.johnpu en el video, lo pueden ver allá arriba. Vamos a suscribirnos a un nivel completo. En este caso a todos los mensajes que son de Alslb. Vamos a poner Alslb, pleca, hashtag. Aquí está un servidor Eclipse, pero yo quiero manejar Servicio ¿Qué le pasó al fondo? Bien, caí redondo Caí redondito Caí redondo Y yo me quedé ¿Qué bug más fatal le pasó a esa cosa? Podemos usar diferentes servidores O brokers para poder trabajar Yo para que todos nuestros tutoriales sean el mismo o similares Voy a usar el mismo broker que hemos usado En anteriores veces, que es el de mosquito Voy a pegarlo acá Lo único que hay que hacer aquí es, uno, importar librería Tenemos dos funciones importantes Que después de conectarnos Con el microdct Le decimos, cuando se conecte, haz esto Y cuando mandes un mensaje, haz esto Le ponemos a estas dos funciones Y nos conectamos En este caso, vamos a usar la conexión con Test Mosquito Le decimos en el puerto del microdct Y que cada cuanto se intente reconectar Le decimos que esté permanentemente Preguntando y se conectándose Si no ponemos esta función Se va a conectar una vez Y se va a conectar automáticamente Aquí lo que vamos a hacer es Cuando se conecta Vamos a poner, se conectó Y nos vamos a suscribir O vamos a estar escuchando Los mensajes de ALSLD pleca Y cuando llegue algún mensaje Vamos a nosotros a decir El cliente, la data, la información Y vamos a poder sacar el mensaje El tópico Y el payload O la información o el dato Recuerden que el mensaje puede ser Un valor, un texto O un arreglo como un Johnson Que podemos después procesar Y dividir Voy a salvar esto Voy a escuchar en Python Aquí está escuchando ahorita Dice que mandó un mensaje cero Que todo está bien Y que está escuchando Como tengo un terminal aquí Yo que he estado usando Para mandar mensaje Probando Que también recomiendo Que la tengan a la mano Voy a mandar un mensaje A ALSLD La potencia con 100 Ahorita le mando enter Y me llega ahí Que el mensaje a ALSLD También llegó una potencia A un mensaje de 100 Si mando también la temperatura También llega aquí Que llegó también la temperatura Es muy fácil Leer la información por Python Aquí lo único que podemos hacer Nosotros quisiéramos Es hacer una comparación Vamos a hacer Voy a iniciar Mi código de Python Y ahora si yo mando Cualquier valor El mensaje es el mismo Pero si mando el valor De la temperatura Dice un mensaje especial Yo podría Si el tópico es Temperatura Lo guardo en los base de datos Si el tópico es tal cosa Agota esto Si es otra cosa Envío un correo Mando una notificación al celular Así de sencillamente Para mandar Hoy nos falta Ver cómo puedes mandar Información Desde Desde Python Hacia el micro Típicamente Tristemente En la documentación No hay un ejemplo Y así solo para copiar y pegar Pues podemos armar uno rápidamente Para poder mandar Necesitamos hacer esta función Voy a generar un código Para el ejemplo Vengo para acá Voy a abrir Aquí tengo ahorita Mi servidor de Python Voy a abrir otra ventana Y voy a abrir El otro ejemplo De publicar información Voy a mover la ventana Dos funciones que hemos definido Que uno es Cuando se conecte Y cuando manda la información También podríamos nosotros Agregar una función Para confirmar Que nos hemos conectado Y también tenemos errores Y otras cosas Para mejorar el código Pero lo básico Que necesitamos Es básicamente Publicar Y leer Que son las dos funciones Fundamentales Como ven Es muy fácil Usar Python Con Microsoft Hay unas cuantas cosas Tienes que estar pendientes Para utilizarlo Te recomiendo Que veas los otros videos En los cuales conectamos Node.js Y Javascript Y muy pronto Arruino Están allá arriba Y en la descripción Por si quieres verlo Soy Chepe Carlos De ALSLV Suscríbete Para seguir aprendiendo Robótica Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós